ubicados justamente en la esquina de la avenida 6 de diciembre, Itarqui, en donde está ubicado el edificio de la Contraloría. Vemos aquí ya dispuesto el operativo policial, las vallas que se encuentran alrededor de toda la Asamblea Nacional, en este caso una cuadra hacia el norte de la Asamblea Nacional. Hay vallas policiales en esta esquina, un piquete de la policía que está dispuesto en este punto con la orden, con la disposición de dejar entrar solamente vehículos oficiales, vehículos de la Asamblea Nacional, de los funcionarios de la Asamblea Nacional y también vehículos gubernamentales. Es parte del operativo con el cual se prepara en las siguientes horas el inicio de esta sesión legislativa, en donde deberá comparecer el presidente de la República, Guillermo Lazo, para hacer, como él mismo lo ha anunciado desde días pasados, hacer su defensa dentro del juicio político que se le sigue en la Asamblea Nacional. La gente sigue llegando a este punto, grupos de personas vienen de todo el país para concentrarse aquí en el Parque del Arbolito. Ellos llegan, según dicen, para protagonizar lo que se ha denominado la Marcha por la Democracia, que es una marcha que saldrá desde el Parque del Arbolito y que tiene la intención de a media mañana movilizarse hasta la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está pendiente, si se les permitirá el paso, por supuesto, llegar a la Asamblea Nacional y ahí esperar a la llegada del presidente de la República, que según se ha anunciado hasta este momento, llegaría entre el mediodía y una de la tarde después de que ya se haya producido en la Asamblea la acusación. ¿Están aquí para defender al presidente de la República? Estamos para defender la democracia porque ese es nuestro legado para nuestros hijos, un país libre, democrático, con ganas de luchar por un sacar al delante del país. ¿De dónde vienen ustedes? De todas las provincias del país. Somos el Ecuador unidos en un solo puño como diversidad unida, sabiendo que el Ecuador tiene diversidad de cultura. Estamos aquí para respaldar la democracia porque lo que quiere el país entero, el país entero quiere estabilidad en sus gobiernos. El país entero quiere desarrollo. El país entero quiere prosperidad. El país entero quiere que se vayan los ladrones, las ratas que deben estar en las cloacas, no encursando al país porque ellos son los que nos tienen estancados. ¡Que se vayan los rateros! Muchas gracias. Este es el grito que se escucha aquí en el Parque del Arbolito, que esta vez está lleno de cientos de personas que han llegado a este punto de diferentes partes del país, como les decíamos, para protagonizar lo que se ha denominado la marcha por la democracia. Vienen con banderas y con camisetas los unos amarillos, los otros azules y otros rojos. La intención es formar aquí una gran bandera del Ecuador y marchar así uniformados hacia la Asamblea Nacional. Aquí en el Parque del Arbolito también se ha instalado una pantalla gigante, un equipo de amplificación para desde este punto seguir también las incidencias de lo que será esta importante sesión en el legislativo del inicio de la interpelación al presidente de la República. Básicamente aquí lo que se transmitirá es esa intervención cuando llegue el presidente y haga uso de las tres horas que tiene en el legislativo para su defensa. Por lo pronto aquí hay un ambiente de tranquilidad y de expectativa para empezar la movilización desde el Parque del Arbolito.